¿Por qué no se traía alquimismo? Y aquí todo esto es una explicación de por qué hoy en día nos vemos con la necesidad de re-atraer a la juventud judía al seno del judaísmo. ¿Me entienden? De re-atraerla, de recuperar esa juventud judía al seno de la comunidad judía. Cosa que, como digo, todo tuvo su raíz en ese desmasaje de la generación generacional. ¿Se entiende? Entonces ahora va la respuesta. No se olvide de la pregunta. A ver. Claro, bueno, también hay más cosas, por supuesto. Hay más cosas en la fuerza. Porque ¿sabe qué pasa? Ellos no tenían respuestas. Hoy alguien me dijo, una vez me dijo, sí, pero tampoco el rabino me lo había explicado. ¿Por qué es verdad? Porque el rabino venía de una yeshiva. Supóngase, empecemos por lo más elemental que es el idioma. ¿Me entienden? Es la palabra árabe. Entonces, ¿cómo va a ponerse a hablar con un doctor? O con un médico o con un profesional. ¿Cómo le va a explicar a un profesional por qué? Lo hermoso de la Torá es que la Torá no es moderna. La Torá es eterna. Y la Torá, el mensaje de la Torá, y la forma, y el fondo y la forma de la Torá, se puede vivir y se puede transmitir en cualquier idioma y en cualquier concepto. Nada más que tuvo que pasar una generación más, para que... ahí va la pregunta de los rabinos jóvenes. Para que hayan otros rabinos jóvenes que quizás tuvimos la suerte de compartir el idioma de la juventud, de vivirlo de igual a igual. Entonces, podemos explicar con el idioma de la juventud la respuesta a la juventud, cosa que antes era imposible. ¿Me entienden? O sea, hoy estamos tratando de curar o de remediar ese desfasaje generacional. ¿Para qué hacer entonces? La pregunta es, ¿qué hacer para reatraer a esas manjas? Ahí están, están difíciles. Porque, como le digo, de nuevo, entiendan las alternativas. Dar judaísmo significa tener menos judíos. Porque el judaísmo es exigencia. ¿Qué hacemos entonces? Y yo, lamentablemente, no tengo... Ojalá tuviera una respuesta real y única. Si tuviera una respuesta, no estaría acá. Hay que... miren, vamos a hacer la verdad. Un rabino no es un cura. El cura es el enviado de Dios. El rabino es un maestro. Pero como... es un ser humano también. Y no tiene toda respuesta. Y hay que reconocerlo. Yo no tengo una respuesta única. No tengo una respuesta única. Sí, miren, ¿sabe qué? Hay que hacer ta, 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 ta. No tengo la respuesta. La estoy buscando todavía. Ojalá la pudieran encontrar. Yo pienso en cosas como estas. ¿No? Quizás, a veces, perdónenme. A veces, quizás, qué que sea donde voy, ¿eh? Trañendo a los chicos a la fuerza, que escuchen. Aunque sea que empiecen a escuchar. Una vez que empiecen a escuchar. Se prenden. La cosa es que los empujemos una vez. Aunque sea por la fuerza, con eso hay un momento que nos hicieron antes. Pero dándoles algo en contenido. A veces los padres tenemos que empujar a los hijos. Porque hay un prejuicio. Un prejuicio que a priori ya no permite que el joven escuche al maestro, al rabino, a quien sea. A priori. Entonces hay que vencer ese prejuicio. A priori alguna vez, no sé cómo. ¿Sabe qué se me ocurre? Supóngase que usted pone, ahora hay que hacer. Nosotros tenemos que hacer, que hacemos, que mandamos de Buenos Aires. Que hacer de charlas de Torah. Bueno, podemos hacer todo lo que da en el grabado. Y que su hijo lo escuche. No lo escuche, yo lo aseguro lo voy a escuchar, se va a ir acercando. Y quizás eso le vaya despertando la curiosidad. Mientras él esté lleno de prejuicios, entonces nunca va a poder aprender nada. Y la juventud está llena de prejuicios. Llena, 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 como vimos. Y son normales, son prejuicios que vienen por el Señor antes de falta de violencia judía. Ahora, bien, espérese. Permítame que siga, ¿eh? Hay dos métodos de combatir la asimilación. Y si bien yo no puedo asegurarle cuál es el mejor, pero sí le puedo decir lo que dice la experiencia. Hay un método que es el que apunta a los judíos y otro es el que apunta al judaísmo. Un club judío, ¿qué es un club judío? ¿Cómo combate la asimilación un club judío? ¿Cómo la combate? O sea, reuniendo judíos. En ese club no entran goín. Hay judíos. Por lo tanto, mi hijo va a conocer a una chica judía. Y no va a estar, como en el club, yo qué sé yo, hablo de Géminas de Grima o River Plate en Buenos Aires, no va a conocer a una chica goía. Un club judío son bailes judíos. Yo mando a mi hijo a un baile judío. ¿Para qué? Para que no vaya a un baile goín y para que conozco a una chica judía. ¿Está bien? Que, perdónenme que yo sea tan sincero y con la mano en el corazón, a veces una escuela judía no misma. Hay escuelas judías en Buenos Aires, que conozco, que lo único de judío que tienen es los apellidos de los chicos, o sea, que son chicos judíos. Es de nuevo una reunión de judíos, pero el judaísmo tiene mucho de inglés. Hubo una barbaridad hacer los chicos hablando inglés a la perfección. Tienen un montón de ricudín. Se saben bailar todos los ricudín que usted quiera. Hebreos saben bárbaro, muy bien hebreos, se pueden manejar muy bien, pero no tienen nada de judaísmo. Son escuelas de judíos, para judíos y por judíos, pero no tienen nada de judaísmo. O sea, se puede combatir la asimilación reuniendo judíos. Y es lo que se quiso hacer en la Argentina, o lo que hizo, más que nada, explícita o implícitamente el Barajinus, y es todo lo que hicieron los directivos principales de la comunidad judía en general en la Argentina. Se trató de evitar la asimilación reuniendo a los judíos y sacrificando el judaísmo. Y eso sí que atrae masas, fíjese usted. Y le voy a decir más, perdóneme, yo hablé de un club, hablé de un baile, hablé de una escuela, y le voy a decir lo peor. ¿Sabes qué es lo peor? La primera incoherencia que puede haber, un templo, donde es para judíos nada más. Pero no hay judaísmo. O hay otra cosa que no tiene nada que ver con el judaísmo, y que puede ser espectáculo, show, pan y circo. Y eso atrae a las masas, porque yo lo aseguro, que hay templos en Belgrano que están llenos. ¡Ah, qué lleno que está! ¡Qué chistos! ¡Bravo! Tenemos el templo lleno. Pero lleno de judíos. ¿Y qué le damos? ¿Con qué salen esos judíos? Nada. Lleno de judíos y nada más. Pero lleno de judíos vacíos. ¿Comprenden lo que te quiero decir? Es una táctica para evitar la asimilación. Ir a la reunión de judíos y tratar de esa manera de atrever la asimilación. La otra es por el judaísmo. El judaísmo implica quizás menos gente, pero segura. No quiere decir que no veamos la periferia, que seamos cerrados, que no nos importe el próximo. Al contrario, está abierto para todo el mundo. Pero no podemos transformar lo eterno. ¿Me entiendes? Hay veces que el fin no justifica en los medios. Y no podemos reformar el judaísmo para que los judíos se saquen más. Sí podemos y tenemos la obligación, y en eso muchas veces fallamos, de acercarnos a todos, de hablar a todos. De hablar en un idioma que todos entiendan, de esclarecer y de convocar gente. Pero le aseguro que la gente, o que un joven, esa es la realidad contra la cual chocamos siempre, en la realidad primaria, un joven, prefiere ir a escuchar, yo qué sé, el órgano. O en un templo, le digo, que quiera escuchar un discurso de un rabino. Y no hablo de un rabino aburrido. Hablo de un rabino que diga algo coherente, algo con contenido y algo de reflexión. ¿Le gusta más o menos ir a escuchar el rock? ¿Cómo usted dice? Si usted pone a su hijo, vamos a hablar con sinceridad, le dice, mira, ¿qué es la noche? ¿Tenés para ir a jugar al tenis o para ir al templo? ¿Qué va a decir su hijo? Y aunque sea un buen, ¿qué va a decir? Y bueno, esa es la dificultad contra la cual chocamos, es una dificultad muy práctica. Es la realidad. Hoy estamos en un facilismo, estamos en un conforme, nadie quiere exigencia. El judaísmo es exigencia propositiva, ¿me entiendes? Porque es educación, y la educación es exigencia. Educación es exigir. ¿Sí o no? Cuando yo educo a mi hijo, le estoy exigiendo, no hagas esto, haz el otro, saque, yo dejo que mi hijo haga todo lo que quiera. Yo no estoy creando, yo no estoy creando. ¿Entiendes? Lo estoy creando caprichoso. Educar quiere decir exigir. Exigir para que progrese, para que sea un hombre de bien. El judaísmo es exigencia, sí señor. Y como le dije antes, y se lo digo a todos, sospechen de todo aquel judaísmo que atraiga a las marcas. O de todo aquel judaísmo, fácil, muy fácil. No es así. Es difícil, pero es difícil para el bien de uno. De todas las colas y a mil, para el bien de uno, porque Dios, no quiere nuestro mal, quiere Dios, que es justamente el que dio la Torá. Quiere nuestro bien, quiere que progresemos. Voy a dar un ejemplo. Miren, cuando ustedes quieran entender cuál es la relación entre Dios y el judío, piensen en la relación de un padre y su hijo. Y lo van a entender todos por completo. Todos lo van a entender. La Torá es exigencia. Porque un padre también exige a su hijo. La Torá es educación. Porque un padre también educa a su hijo. La Torá es no. Porque un padre dice no a su hijo. Y la primera palabra que un chico aprende es no. ¿Pero por qué? Porque lo estamos reprimiendo por represión. ¿Por castración le decimos que no toque el enchufe? Según qué padre, según... Pero estoy hablando de lo elemental. De un buen padre estoy hablando. Hablo de un buen padre. Cuando un buen padre, como el que estamos acá, decimos a usted hijo no, y no, y no porque eso está mal. Y no, supóngase cuando el chico es mayor. Yo soy un padre represor, castrador, o soy un padre que me importa por mi hijo. Así tienen que entender todos los no de la Torá. No son para la Torá. No es un masoquismo. Es una educación. Es exigirnos, pero por nuestro bien. Pero lo que pasa es que nosotros, hacia Dios, somos como los chicos, hacia papá. El chico no entiende cuando usted le dice no comas caramelos porque querías tomarlo bien. No entiende. Caramelos ricos. Se acabó, veo el presente. Supóngase que su hijo viene mañana, no sé si, digamos un hijo chiquitito, un hijo de cinco años. Uno viene y dice papá, papá, papá. ¿Qué, querido? ¿Vos querés que sea feliz? Sí, yo quiero que sea feliz. Bueno, entonces papá, no me mande más a la escuela. No quiero historia, no quiero geografía, odio la matemática, no me gusta el inglés, ni esto ni otro. No, ¿qué querés, Jacob? Yo quiero jugar al fútbol. Me encanta ir a jugar al fútbol. Usted como buen padre, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, andá, querido, a jugar al fútbol. Ojalá que seas maradona. ¿Qué va a ser de su hijo? O a decirle, mirá, andá, estudiá. Y aunque no lo entiendan, a estudiá. ¿Cómo dice? Está bien. Bueno, está bien, está bien. Pero un padre que hace a su hijo. Un padre, por supuesto, que el chico tiene una visión muy limitada. No es así de lo que es lo bueno y lo que es mejor. De lo bueno y lo mejor. O incluso hasta de la felicidad. Porque ve solamente la felicidad pasajera, la felicidad del momento. La pelota, hacer el gol. ¡Oh, la emoción! Pero no sabe que al educarse está aprendiendo a leer, está abriéndose las puertas a hacer mañana. Si no, no va a ser nadie. Va a ser un alfabeto, soy ignorante. Yo quiero que aprenda esto, lo otro, aquello. Pero yo como padre tengo la obligación de forzar a mi hijo que siga en la escuela. Aunque él le diga que no. Y eso no significa un mal padre, es todo lo contrario. Eso no significa represión, todo lo contrario, significa educar. Ahora venimos donde perdí, y no sé. Ah, sí, estaba diciendo que esa es la manera, ¿cómo? Claro, entonces, ahí está. Estaba diciendo que el judaísmo es exigencia, pero una exigencia positiva. Tal cual como el padre exige de su hijo, lo que sabe que es lo mejor para su hijo. La Torah, exactamente igual. Nos exige para nuestro bien. Le toble, le toble, le toble, le toble, le toble, le toble, le toble. Y claro, pasa un tiempo hasta que el hijo se da cuenta y dice, qué suerte que papá me mandó a la escuela y no me le toco jugar a la pelota. Pasa un tiempo hasta que el hombre se da cuenta y dice, qué maravilloso es que la Torah. Al principio, no sé, los físicos pataleamos, no quiero jugar a la pelota, no quiero ir afuera, no quiero. Y vamos a la fuerza. ¿Entiendes? Recién después se nos da cuenta. Hay que dejar tiempo para que una evolución, ¿no? Este, el entendimiento de lo infinito. Bueno, entonces, no me voy a dejar contar ninguna, entonces. No lo entendí, perdóneme. ¿Está claro? Desde el momento en que fue ocurrido, lamentablemente, después del siglo XIX y el año 60, el segundo de Dios, y la regaza de la regaza de la regaza, el templo se convierte en la segunda casa. El templo no es solamente el lugar para estar. El templo se lleva para vivir. El templo se lleva para conocerse. El templo es el lugar para comer. ¿Está claro? Sí, está claro, pero yo discrepo por completo eso. Esto lo contó a lo que dijimos antes. Sí, no, pero no, no, no. Espera, espera, espera. No, por supuesto. Bueno, está bien, siga. Está bien, está bien. Vamos a ver. Yo, usted me dijo que hay distintas maneras que están anotidos para la participación. Sí. La manía es la directa, es la directa, es la directa, es la directa, ¿correcto? Pero si usted tiene que tomar a un judío que estuviera de acuerdo a de qué judío, ¿está claro? Y llevamos al judaísmo, o sea, al sentir su judío a todo el hombre, Jesús en una trayectoria, muy larga, es mucho más fácil que no pueda llevarse al camino del judaísmo, a aquel señor judío que viene a una institución judía para realizar cualquier actividad. Ese judío, como un judío, para el judío. Está bien, yo estoy de acuerdo con el principio del concepto que usted dice, sí. No estoy de acuerdo con que el templo es... Siempre hubo una comunidad. ¿Cómo, cómo? No, no, no. No tiene nada que ver. Pero justamente es lo contrario de lo que traté de explicar acá, que no es para juntar judíos. Eso es todo lo que quise decir, no es para juntar judíos. Es justamente para que el hombre haga su relación, o establezca el diálogo con el carácter por el juco, con Dios. Bueno, para, mejor dicho, para que el judío evolucione en su relación con Dios. Bueno, sí, vamos a hacer... Está bien, yo voy a terminar con este concepto y después si hay alguna otra pregunta la hacemos. Entonces decía que hay dos maneras de evitar la asimilación. Una es yendo a los judíos y otra es yendo al judaísmo. Yo no voy a decir cuál es mejor, cuál es peor. Yo pienso, pero muy personalmente, muy personalmente, que cada una de estas actitudes tiene su lugar y su gente. Quizás en una proporción de acuerdo con lo que usted dijo antes. Que para mucha gente que está bajo cero es imposible llegar a cinco. Tiene que pasar por cero primero, por uno. Puede ser, está bien. Para eso hay... Gracias o no. Gracias o no, hay muchos lugares así. Para gente que esté muy alejada, qué bueno. Pero cuando estamos hablando de una verdadera lucha contra la asimilación, quiero decirles que esta actitud de reunir judíos sin judaísmo, sacrificando el judaísmo, ha demostrado ser un fracaso. O sea, el hecho de que hoy en día estemos tan asimilados, no solamente porque más del 50% de nuestros hijos se casan con Goín, no solamente por eso. que es una realidad y mucho más en el interior, me imagino. Sino porque pensamos como Goín. No solamente no es que pensamos como Goín. Yo les puedo dar a ustedes decenas de ejemplos en el cual el judío ve al judaísmo como un goy ve al cristianismo, por ejemplo. El judío ve al rabino como un goy ve al cura. A ver, hay cosas desperuznantes. O sea, la asimilación llega hasta ese grado. Ahora, ¿qué pasa? Yo estaba hablando, conversando con un grupo de chicos, otra vez, vecinos de casa, y me contaban, sí, tenemos, éramos un grupo de como 30 muchachos, todos íbamos a Maccabi, todos hacemos las Maccabiadas, todos hacemos esto, ¿verdad? Y quedamos nosotros cinco nada más. Todos los demás chicos salen con chicas goyó. Y eso que los padres siempre se preocuparon por mandarlos a clubes judíos, bailes judíos, reuniones judías, nunca entró un goyó a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Cuando todo fue el hecho de la relación o no física de judío con judía, y nada más, y el chico sale a la facultad, y se ve con un montón de otras chicas, y no hay nada positivo que le indique a él o que él haya recibido. Para lo cual, saber por qué tiene que elegir una mujer judía, que es lo principal, entonces no hay nada que lo separe. Desde la chica no judía. O sea, en otras palabras, ese camino de evitar la asimilación es una lotería. Es una lotería. Puede ser que de casualidad, me guste más la chica que va al country judío que la chica que va a la facultad. O puede ser que me guste más la chica que va a la facultad. Es eso, exactamente eso. Es una lotería. Un 50% o menos, yo diría. Menos. Menos porque es más el contacto que tenemos afuera que el que tenemos adentro. Entonces, esa educación de lotería, o esa actitud de lotería, es justamente la que causó todo lo que tenemos ahora. El otro es al revés. El otro es... Fíjese la diferencia. Este es querer abarcar mucho y cada vez abrazar menos. ¿Entiendes? El otro empieza aparentemente por dedicarse al núcleo, pero va yendo a la periferia. Va abriéndose cada vez más. ¿Por qué? Porque es demostrando o viviendo el judaísmo como lo que es, y no de una manera falsa, teniendo judíos con contenido judío. Judíos con judaísmo. Y esos judíos con judaísmo son los que a su vez... El judío con el judaísmo, decían nosotros a la misma, es una vela con una luz, con una llama. El judío es la vela, la llama es el judaísmo. El judío es el judaísmo, es una vela apagada. O sea, es el recipiente nada más, pero inútil. Esa es la verdad, si quieren saberlo. Esa es la verdad. Entonces, cuando un judío está encendido, su luz llega a los demás, alumbra a los demás también. ¿Me entiendes? Se empieza con menos, pero se logra más. Y es segura. Es un camino seguro. Es tafasta, me ata fasta, abarcar poco, pero realmente con seguridad. Porque ese chico sabe por qué él tiene que casarse con una chica judía. No tengo la necesidad de decirle por qué no tiene que casarse con la goya. Aparte que no hay ninguna explicación para eso, ninguna explicación que el padre pueda dar a su hijo de por qué no se casa con una goya. Porque para ese padre, que nunca lo conoce con el judaísmo, no hay ninguna diferencia entre la goya y la judía, más que el apellido de la nariz. Nada más. ¿Me entiendes? En cambio, cuando yo duco a mi hijo lo que es el judaísmo, él de maduro va a ir a buscar una chica judía porque él quiere que sus hijos sean judíos y quiere que su familia sean judías. Ese es el camino más seguro. El único camino seguro. El otro camino es el que ha demostrado su error. ¿Me entiendes? Insisto en lo siguiente. Caemos en la tentación en la tentación de pensar que lo más grande es lo mejor. Que como acá tenemos más chicos y queremos abarcarlos a todos, entonces vamos a evitar la asimilación. Pero no, al revés. Lamentablemente, lamentablemente, no digo que la estamos provocando, pero la estamos acercando mucho. Porque estamos apagando esa llamita que marcaba la diferencia entre una vela y otra. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Claro, cuando yo prendo unas pocas velitas ya lo demás se numeran solo. Claro, está la responsabilidad también que cada judío con judaísmo tiene de transmitir lo que sabe. Eso sí. Por supuesto, podemos hablar y filosofar y cambiar ideas con respecto al método. ¿Cuál es el mejor método? Para que ese judaísmo, que aparentemente es exigencia y aparentemente sólo para la nobleza o sólo para los que se exigen que suba una minoría, llegue a una mayoría también. Yo creo que hay formas. O sea, haciendo un escalonamiento en esa exigencia, con paciencia, eso sí. Bueno, de ahí podemos hablar. El método sí. Pero sabiendo exactamente hacia dónde queremos llegar y cuál es la verdad. No adaptando el judaísmo a nuestra manera de verlo o a nuestras necesidades o incluso a la necesidad de la comunidad. Eso que lo prendan todos. Sabiendo que existe una verdad judía. De más, el método. Cada rabino tiene su escuela. No hay un único método. Depende del carácter de cada uno. No solamente cada directivo. Pero saber que existe una verdad y una realidad y no que era el cambiante. ¿Está bien? Bueno, yo, ese tema es interminable. Interminable. Quise así abarcar algunos puntos nada más, pero es interminable. Ojalá algún día tengamos la oportunidad de dialogarlo y de que yo lo escuche a usted más. De que yo escuche cómo hacen ustedes para lo usar. Porque yo también les hice primero. ¿Entiendes? Porque todos estamos en esto. Porque ustedes desde aquí, yo desde acá, estamos en la misma. Si ustedes vienen acá porque les interesa el judaísmo. Porque les interesa. Entonces tienen que ayudarnos. Tienen que ayudarnos a transmitir incluso los pocos que uno sabe. Aunque sea el sentimiento nada más. No podemos quedarnos esperando que los maestros hagan todo. No, no, no. Ustedes también tienen la responsabilidad de transmitir. Eso tiene que ser una reacción en cadena. Cada uno con lo poquito que sabe. Aunque sea solamente con su corazón. Pero acercar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, al veta que les dicen. Acercarlos al templo, acercarlos al curso del Torá. Es una gran responsabilidad la que tenemos. El saber es siempre sin oímosle la responsabilidad. El ignorante está siempre exento porque no sabe. El que sabe es responsable. ¿Me entienden? Por eso es que yo los comprometo a que sigan allí, a que sigan adelante, apoyando a los rabaninkas de acá, apoyando la obra que están haciendo y trayendo, no conformándose con ustedes mismos. Yo me salvo y ya no me haré de estar aquí. Y nada más. Sino tratando de acercarnos a los hermanos, pero la verdad es la verdad. A la verdad. No confundamos las cosas. Los métodos podemos discutirlos de aquí hasta el año 2000. Siempre vamos a encontrar un nuevo método, un nuevo detalle. Pero la verdad es la verdad y no cambiarla de ninguna manera. Ustedes quieren que... Yo tengo el ómnibus a las 2.45. Yo vine de Buenos Aires. No tengo problema. Mañana me voy a pasar durmiendo porque igual está a mí. Así que yo no tengo problema de seguir un rato más. Si hay preguntas de ustedes, para eso vine. Realmente emociona la fibra. Realmente sin exagerar. Podemos decir que somos impresionantes aquí en Rosario como realmente ustedes de su lado que vinieron y contribuyeron con nosotros y nosotros exponiendo la Torah. La verdad que es realmente emocionante. Esto es a Shem que nos ayude a tener felicidad de nuestros propios hijos, de nuestra comunidad, que nos sentamos cada día mejor. Realmente pienso que estamos un poco cansados pero pasa como en Kipur. En Kipur estamos realmente cansados con el cuerpo pero espiritualmente cuando nos vamos de Kipur nos vamos bien. Así que nuevamente un aplauso para Rabino Vittoni. Esperamos nuevas visitas de él. Por favor. Le voy a dar el micrófono a mi señora. Bueno, queríamos avisarle que yo solamente venía a pasarlo pero igual me dio en el micrófono que toda aquella persona que le gustaría hacerle alguna pregunta al Rabino a nivel personal o a nivel general después de servirlo podemos hacerlo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer cuando se vele Jaén después hacemos trasnoche, optativa. El que quiere se queda. Yo no tengo problemas mejor porque si me voy a dormir ahora no me despierto los 2.45. Tengo interés en mantenerme despierta así que si quieren después podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.